Hola, hola, ¿cómo están? Un placer saludarles. Fernando Palomo con ustedes, junto a Mario Alberto, el matador Kempes, la competitiva Liga MX. Ahora, Mario, nos abre sus puertas para otra fecha. Sí, otra fecha importante de esta liga tan popular, donde cada vez tienen más relevancia aquellos jugadores que, de alguna manera u otra, son los protagonistas en este campeonato. ¿Qué partido te imaginas para el Pachuca hoy, Marito? Faltan dos partidos y las esperanzas de jugar la eliminatoria están en el aire. Así saldrá el equipo de casa, tal como lo vemos en pantalla. ¿Cuánta posibilidad nos da esta formación a creer que el partido se jugará en la mitad de la cancha? Muchísima, por la cantidad de jugadores que ahí ocupa el dibujo inicial. Jiménez Quizá por acá encuentra la oportunidad ¡Tapa el arquero, pero sigue en juego! ¡Jorge Hernández! ¡Kizuke Honda! ¡Le va a pegar y le sale un chancletazo! ¡Se están prestando la pelota nada más! ¡Hirven Ávila! Carlos Adrián Morales ¡Epa! ¡Este es buena! ¡Ahí lo busca el primer palo! ¡A ver el cabezazo y el arquero que lo tapa! ¡Falta y tan temprano en el partido! Este equipo no está jugando para nada bien fuera de su estadio, Mario Y es que a nadie le debe extrañar que sean el peor de visitante Y aún no conocen la victoria En ocho partidos jugados como visitantes ¡Se acerca y crea peligro! Bueno, la entrada de la pelota sigue suelta Gutiérrez ¡Kizuke Honda! ¡Y va a probar! ¡Boscaba el arco y encontró el arquero enorme! Sale la pelota y se viene el tiro de esquina ¡Corner Cruz! ¡Bolozio! ¡La cara que tiene el técnico después de la ocasión que han perdido! ¡Y el arquero qué fácil! ¡Y se me dieron un peluchito! ¿Qué quieren que haga? Transporta la pelota a zona de ataque Irven Ávila Buena pelota entre líneas, hay chance Sin problemas el balón por el arquero Solamente caminando llegó a esa pelota Ahora que tiene la pelota A ver qué puede conseguir con ella Martínez Se van acercando Viene una oportunidad clara Pudo hacer mucho más Carlos Adrián Morales Irven Ávila Advíncula Ha llegado a caer en el primero que se cruza con el cintro Se lamentan los jugadores Ya la reventaron Lleva la pelota a zona de peligro Que suque honda Ahora Kino Aquí puede haber una oportunidad La pelota que se escapa por el costado Isaac de manos Omar González Jorge Hernández Martínez Que suque honda Pase la recuperación del balón Se acerca zona de ataque Gran centro Y ahí abre el pelotazo al frente Se van a jugar 120 segundos Muy buen balón Al espalda de la defensa Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Gol Llega la ventaja ¿Tendrán con esto la tranquilidad? Es una pregunta difícil Pueden estar tranquilos Pero no se tienen que conformar con este resultado El balón que pasa a pinas por debajo del travesaño Mario Como decía un amigo mío periodista Pasó rozando el travesaño Pero por la parte de abajo El partido que recibe su primer gol Estamos 1 a 0 Y el árbitro dice que hasta acá llega la primera parte de este 1 a 0 No se le puede pedir mucho más Quizá por acá encuentra Y nos ponemos las pilas de nuevo para el segundo tiempo Y el referir dice que hay que seguir jugando estos segundos 45 minutos Que su quejón da Entra el jugador y quizá tenga una Llega y se anima a darle Gol ¡Coloso! Ah, cómo tiene que estar el entrenador, eh Acababan de marcar y le han empatado Falta de concentración Veamos otra vez ese gol Y la pizarra por ahora 1 a 1 Entra el zona de peligro ¡Coloso! Quejón da Ha llegado muy bien al juego del contrario La pelota sigue suelta Despija la pelota y se jugará desde el córner Lleve el córner al centro del área Muy buena tapada de Esterquiro Jiménez Carlos Adrián Morales Herrera Transporta la pelota a zona de ataque Le pegó No se le puede cuestionar nada cuando intentó la más difícil Se quiso meter en un sitio que era imposible Así se le utiló también Piernas descansadas para encarar el partido ahora Balón interceptado No han completado la jugada De aquí en más 30 minutos le queda en el partido Estos muchachos andan regalones hoy Ya solo queda el portero Se tira al piso, se ensucia para recuperar la pelota Se quita el balón De encima, liberándose de presión Ahí va avanzando con la pelota Qué fácil lo está superando Ojo que sigue rebotando la pelota en el área Así no Así los regalitos los van a recibir siempre Llegó la bocha al área y la rechazan Ha estado pasando la pelota como un genio Se han tirado atrás Pasa trincherados esperando que el rival se acerque Ahí supera su marcador El centro ras Y ahora se van a lanzar desenfrenados Al ataque en la contra Jiménez Le sacaron la pelota y la dejaron viendo estrellitas Se van acercando, viene una oportunidad clara Era buena la intención pero les cortan el balón A ver si logra aprovechar el espacio más pegadito en la raya Ya está, ya está La pelota se va afuera nomás La verdad que hizo todo lo que pudo Pero con la cabeza esta vez No pudo ser Todo preparado para que entre el hombre de refresco Jorge Hernández Entra el jugador y quizá tenga una Es para pegarle Ha pegado la pelota en un defensor Será córner Córner al corazón González Ahí lo tienen Ha regalado la victoria Es una pena Se han jugado ya 38 del segundo tiempo Y quizá lo va a molestar Está todo listo Se va a hacer el cambio Iba directo a gol Estaba el portero sensacional Hoy no creo que haya nadie Que le haga goles de este arquero Medina Se acerca zona de ataque Muy buena pelota Metió las uñas De goto Para mandarlo por arriba Del traveseño Lleva el córner al centro Jiménez Sin problemas El balón por el arquero Solamente caminando Llego a esa pelota El árbitro le suma Tres minutos más Al partido Ahora Kino Aplausos señores Brillante asistencia Dejan solo Palón interceptado En la mitad del campo Sigue ganando Terreno con la pelota Buen disparo Miren la pelota Que está sacando Si entraba esto Estaba perdido Con lo poco Que queda en el reloj Y ahí se viene El tiro de esquina A la caldera Ahí están rechazando La pelota No pasa nada Con esto Gran pelota atrás A este córner Le pueden sacar provecho Córner cruzado Que llega justo Al cráter De ese volcán Rodríguez Se puede venir el centro Atento con el pase Bueno Termina con la jugada Partido igualado Desde el mismo marcador Quizá por acá Encuentra la oportunidad Tapa el arquero Pero sigue en juego